¿Por qué? ¿Por qué tuviste que engañarme? Te fallé, te mentí, con repiento Aquí estamos, para conquistar corazones En toda bandilla Flor, juventudes, por siempre Y prendas del amor Yo te di toda mi vida y todo mi amor Aún así tú te burlaste de mi amor Ya no mientas mi amor, lo que dices no es verdad Después de traicionarme tú te ofendes Cada tiempo su destino es mejor Si así lo quieres, te deseo lo mejor Vete, no me hagas más daño Ya no quiero seguir sufriendo, me estás matando Vete, ¿por qué me engañaste? Todavía tú te alejas Por engañarme ¿Por qué eres así, mi amor? Lo que nosotros te iré a tu daño Lo mataste en un segudo ¿Por qué? Yo te di toda mi vida y todo mi amor Aún así tú te burlaste de mi amor Ya no mientas mi amor Ya no mientas mi amor, lo que dices no es verdad Después de traicionarme tú te ofendes Cada tiempo su destino es mejor Si así lo quieres, te deseo lo mejor Vete, no me hagas más daño Ya no quiero seguir sufriendo, me estás matando Vete, ¿por qué me engañaste? Todavía tú te alejas Por engañarme Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando El alumno Supera nuestro Ja, ja, ja Vete 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 No me hagas más daño Ya no quiero seguir sufriendo, me estás matando Vete ¿Por qué me engañaste? Todavía tú te alejas Por engañarme Y nos vamos Con el verdadero sentimiento Estudio que llama Toda Bolivia